Mexicanos y mexicanas, ya es oficial, lamentablemente, malas noticias, sobre todo para nuestros paisanos que viven en Texas. Y es que hace pocas horas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, acaba de firmar la nueva ley anti-inmigrante SB3 y SB4 en Texas. Así es, de las peores leyes anti-inmigrantes que existen en Estados Unidos, junto con la de Florida, la que firmó hace algunos meses también el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o Ron DeSastre, como va en su carrera política en estos momentos por la presidencia de Estados Unidos, que está por los suelos, por lo mismo, por estas leyes anti-inmigrantes. Bueno, vamos a ver el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a nuestros paisanos mexicanos, y obviamente directamente contra el gobernador Greg Abbott, por estas leyes anti-inmigrantes racistas en Estados Unidos, sobre todo en Texas. Vamos a escucharlo. ¿Se le pregunta a la gente? Es nueve a uno. Nueve a uno. Para que vean el nivel de manipulación, el grado de manipulación de los medios, y cómo estos se convierten en los paladines de la democracia, de la libertad. Adelante. Gracias, señor presidente. Y por último, preguntarle sobre esta ley que promulgó el gobernador de Texas, que permite a los policías detener a los inmigrantes al cruzar la frontera a los Estados Unidos, y que otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país. Se está haciendo ya un trámite, relaciones exteriores, para impugnar esta ley. Y además, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano en Estados Unidos. y quiere con esas medidas ganar popularidad. No va a ganar nada, al contrario, va a perder simpatías, porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes, a él se le olvida de que Texas era de México, como 10 estados de la Unión Americana, y se le olvida de que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y se le olvida de que esa gran nación se consolidó, se fortaleció gracias a los migrantes del mundo. y se le olvida de que en la Biblia se dice que no hay que tratar mal a los forasteros. Esto lo digo porque está en el Antiguo Testamento y muchos son religiosos de estos gobernantes y seguramente van a los templos y es algo inhumano, politiquero. Este señor, ¿saben lo que ha hecho? Manda a detener a migrantes en esta temporada de frío ya cuando empieza el invierno y los lleva a Nueva York los lleva y los tiran enfrente de las casas donde viven los dirigentes demócratas sí enfrente de la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris es un señor de malas entrañas malo de malolandia pero no le va a funcionar porque algo parecido hizo el gobernador de Florida de Santos y estaba en las encuestas arriba no estaba arriba del expresidente Trump pero sí estaba en segundo lugar y empezó con esas medidas y se cayó creo que tiene como uno por ciento de aceptación ahora así le va a pasar a este gobernador de Texas con esas decisiones pero de todas maneras vamos nosotros a intervenir porque además esas son facultades que tienen que ver con el gobierno federal de Estados Unidos esas no son atribuciones de los estados él está usurpando funciones y tiene que ver con política exterior y eso corresponde al Congreso y al presidente de Estados Unidos vámonos ya pues ya directamente dura el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador mostrando datos duros y pues dándole mensaje de que oye que no se te olvida que Texas era de México todos estos estados donde hay muchos mexicanos obviamente pues ellos van a tener conciencia y van a votar en contra te van a votar te van a echar para afuera pero todo esto tiene una razón mexicanos y mexicanas paisanos y justo lo dijo el presidente y ahorita les voy a recordar el porqué de todo esto que está haciendo el gobernador de Texas pero bueno vamos rápidamente ahora sí que a la firma del gobernador de Texas Greg Abbott y fíjense donde lo hizo para que vean o sea todo el espectáculo que está armando lo firma nada más y nada menos que ahí en el muro en el muro donde está construyendo ahí se pone a firmar esta nueva ley anti-inmigrante SB3 y SB4 la SB3 es para seguir continuando construyendo el muro en Texas y la SB4 es donde le va a permitir a los policías del estado estar deteniendo pues ahora sí a personas que ellos crean son inmigrantes así literal como lo hicieron en Arizona aquellos años donde detenían indiscriminadamente perdón pues a personas de color ese es el ese es el resultado de estas leyes anti-inmigrantes y literal racistas porque pues se van a ir contra las personas de color contra los sobre todo los mexicanos literal y vean nada más lo que publican dice el gobernador de Texas Greg Abbott firmó la ley SB4 que establece penas de hasta 20 años de cárcel al inmigrante indocumentado que cruce de forma ilegal al territorio de Estados Unidos por la frontera con México pero chéquense nada más cómo termina este tweet y pues ahora sí que en este caso pues sí tiene mucha razón dice atacan la consecuencia y no la causa o sea la consecuencia es de que se están cruzando y cómo podemos parar eso pues ellos creen que con el muro ellos creen que con el muro van a poder parar esto pero la causa nunca la atienden y la causa es lo principal porque si atendieran perdón las causas así de raíz como dice el presidente pues no tendrían este problema de migración sobre todo lo que es aquí en América lo que viene siendo América Central y de América del Sur todos los problemas económicos que afectan a los centroamericanos y la cuestión ahora sí que geopolítica e intervencionista de Estados Unidos en América del Sur lo que viene siendo el embargo de a Cuba las sanciones económicas a Venezuela el intervencionismo en Nicaragua y también en Haití porque de todos estos lugares es donde la mayoría de los migrantes pues cruzan por el Darién y llegan hasta acá hasta México y llegan hasta la frontera y pues por todos esos problemas que tienen como les acabo de mencionar problemas económicos e intervencionismo estadounidense si se acaba eso si se acaba esa raíz del problema se van a terminar las causas en este sentido pues ellos ya no tendrían que estar poniendo muros pero bueno ellos siguen con esa idea pero también aquí datos duros sobre esta cuestión sobre el muro fronterizo los muros vean nada más dice un análisis de los datos del Instituto Cato por ejemplo señala que la patrulla fronteriza registró más detenciones y cruces ilegales con éxito incluso antes de que finalizara la administración Trump lo que sugiere que el muro escuchen muy bien no tuvo éxito en última instancia y vean otro informe un tercer un tercer estudio publicado por la revista económica americana economía aplicada encontró que las barreras fronterizas escuchen muy bien redujeron la migración en un 35% y que es lo que ellos creen que poniendo el muro se va a acabar la migración no van a que con eso van a poder parar al migrante al 100% pero ya vieron que con estos estudios solamente el 35% y recuerden todo el migrante viaja por ahora sí que por no tiene que comer por cuestiones las que sean en Centroamérica o en Sudamérica ya lo estuvimos diciendo ahora sí que por necesidad como dice el presidente Andrés Manuel viajan por necesidad y ellos no van a detener nada entonces ni los muros ni las boyas ni todo lo que hagan estos gobernadores van a parar al migrante no los van a poder disuadir solamente como lo mencionó el presidente de México el presidente Andrés Manuel solamente resolviendo los problemas de raíz y que ellos tengan forma de vivir en sus países esa es la única forma que van a poder detener realmente la migración en este caso Estados Unidos pero pues ellos no realmente no les importa eso si de verdad quisieran ya estuvieran enviando ayuda económica implementando programas pero no prefieren mandar billones y billones de dólares a la guerra eso sí eso sí les interesa bastante ya han enviado a Ucrania como 70 billones de dólares en ayuda pues ahora sí que bélica y pues ya lo están ya se están cambiando en vez de Ucrania ya lo están haciendo a Israel pero lo que viene siendo aquí ayuda económica para Centroamérica y Sudamérica ahí sí no dicen nada ahí sí no no se aplican y esto pues no lo quieren resolver porque esto les ayuda a los republicanos y a los demócratas a los dos porque normalmente dicen que los republicanos no a los dos a los dos partidos les ayuda políticamente siempre a las elecciones se van a poner ellos dos de acuerdo para aprovechar esta situación y si fuera al contrario ya estuvieran mandando ayuda económica como lo que lo ha hecho México México ha aportado más en Centroamérica con los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que Estados Unidos Estados Unidos no se ponía de acuerdo para enviar como 50 millones de dólares pero sí todos en un ahora sí en un instante y todos de acuerdo completamente envían billones de dólares en armamento a Ucrania e Israel y el presidente se los ha dicho varias veces de que cómo es posible que para eso sí se ponen de acuerdo y para Centroamérica como 30 40 millones no no se ponen de acuerdo y se hacen como que nadie les habla y vean nada más esta cuestión del muro dice el muro ya ha fallado lo cortan como un cuchillo atraviesa y como si atravesiera perdón si atravesara este cuchillo como mantequilla da una falsa sensación de seguridad la patrulla fronteriza dice esto lo describen en Estados Unidos vean nada más cómo tienen cómo han dejado el muro fronterizo por esta cuestión en acá en Estados Unidos dice el muro fronterizo ha sido traspasado 11 veces al día en el 2022 y fíjense nada más en el 2022 todas las veces que cruzan a través del muro y qué es lo que hacen en el muro pues como les he mencionado aquí les he puesto imágenes ponen escaleras con una cuerda cruzan de volada si está muy difícil pues miren la cortan así de fácil es cruzar el muro que dice 11 veces al día en el 2022 cruzaron traspasaron el muro impenetrable otras notas sobre la cuestión del muro dice el muro fronterizo con México supuestamente impenetrable de 15 mil millones de dólares o 15 billones de dólares de Trump es una broma hasta aquí la seguridad fronteriza la gran y hermosa como dice Donald Trump big and beautiful el muro fronterizo ha sido traspasado más de 3 mil veces en los últimos tres años y como ven aquí en esta foto pues se puede ver esa brecha de que bueno que dijeron los coyotes no podemos cruzarla pero bueno vamos a abrirla así literal todos esos billones de dólares pues desperdiciados porque solamente como vimos en el estudio pasado el 35% del cruce fueron solamente tuvieron esa retención solamente el 35% no del 100% el 35% y otra de las cosas que hizo este gobernador de Texas Greg Abbott pues fue poner boyas en el río ¿se acuerdan? y esta es la razón por la que vamos a concluir esta noticia pues puro espectáculo puro show puso las boyas en Eagle Pass Texas para pues supuestamente detener a los migrantes que tampoco los disuadió y luego todavía más todavía más agregándole al escándalo de que estas boyas el 80% estaban del lado mexicano dice boyas colocadas por Texas invaden el 79% del territorio mexicano confirma Estados Unidos y México y esto es la consecuencia de todo este show que ha estado haciendo el gobernador Greg Abbott y esto que acaba de hacer de firmar la ley anti-migrante ¿para qué hace todo esto? escucharon muy bien al presidente él lo mencionó pues porque tiene posibilidades de el gobernador de Texas Greg Abbott de ser vicepresidente junto a Donald Trump esto es la raíz de todo de todo esto ahora sí show que está haciendo la ley anti-migrante las boyas y ahora sí que militarizar militarizar perdón la frontera etcétera etcétera pero parece ser que pues Donald Trump no lo está considerando vamos a ver las razones porque dice se rumorea un poco que el gobernador Greg Abbott podrá ser candidato a vicepresidente de Trump pero Donald Trump tiene un largo historial de expresar disgusto por las personas con discapacidades físicas no sé si se acuerdan cuando fue la campaña del 2016 que él se burló de un periodista con discapacidades hasta hizo así movimientos de los brazos bueno le cayó críticas y pues aquí se ve que pues pues sí él tiene disgusto por estas personas Donald Trump y por si no sabían el gobernador de Texas él está en una silla de ruedas para que vean el tipo de persona este señor en silla de ruedas y todavía las leyes que implementa leyes anti-inmigrantes y por racistas literal y se agrega bo tenía grandes ambiciones Donald Trump tiene otros planes considerado duramente perdón durante mucho tiempo como un contendiente presidencial el gobernador de Texas respaldó al expresidente y suplicó su favor y esto fue hace unos meses en noviembre donde el gobernador de Texas pues lo recibe a Donald Trump para darle el respaldarazo pues el apoyo para la presidencia en Estados Unidos y pues esto él lo está viendo como pues de que bueno yo lo estoy apoyando y por la cuestión migrante por todo esto que estoy haciendo a ver si me considera como vicepresidente para Estados Unidos justo como lo que lo que acabamos de escuchar del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues a ver si por esta cuestión que tiene Donald Trump como dice aquí este disgusto por las personas con discapacidades físicas pues a ver si lo acepta a ver si Donald Trump tiene otros planes justamente como dice aquí pero que es lo que pasa con estas personas que implementan estas leyes anti-inmigrantes como ya lo escuchamos como por parte del presidente AMLO pues se desploman completamente como lo hizo el gobernador de Florida Ron DeSantis como empezó estaba a como a a cinco puntos o siete puntos de Donald Trump empezó con su retórica y políticas anti-inmigrantes y ya está en la lona completamente y ahora ya lo van a rebasar la de origen indio la que la Nikki Haley ya está a dos puntos de rebasar a Ron DeSantis miren terminando literal el que habla México al que habla México el que habla mal de México se le pudre el tamal bueno mexicanos y mexicanas paisanos espero que les haya gustado esta información compártanles muy importante sobre todos nuestros hermanos mexicanos paisanos que viven allá en Estados Unidos para que estén muy pendiente de esto que tengan excelente día y nos vemos al rato saludos saludos